Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado del mundo. Hola a todos, bienvenidos a su canal, le sugerimos suscribirse, darle me gusta, comentar, muchas gracias por ver nuestro video. Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado del mundo en 2023, según el listado de la revista Forbes que sitúa en segunda y tercera posición a Leo Messi y Kylian Mbappe, respectivamente. El portugués lidera este ranking, que analiza el negocio mundial de las estrellas del deporte del 1 de mayo de 2022 al 1 de mayo de 2023, con unos ingresos de 136 millones de dólares gracias, en gran medida, a los 75 millones que cobra al año como sueldo en el Al Nasser de Arabia Saudí. Ronaldo ganó 90 millones con sus patrocinios y otros negocios fuera de los terrenos de juego mientras que recibió 46 millones por su desempeño en el campo, Forbes consideró para su cálculo lo que obtuvo en el Manchester United y en el Al Nasser además del tiempo que estuvo sin equipo. Cristiano arrebató así el número 1 de Forbes a Messi, que había sido el deportista mejor pagado en 2022 con 130 millones y que en el listado de 2023 aparece segundo con la misma cantidad, 65 millones dentro del campo y otros 65 fuera. Mbappe, compañero del argentino en el Paris Saint Germain, PSG, completa el podio con 120 millones de dólares, de los cuales, solo, 20 millones llegaron por sus actividades al margen del terreno de juego. LeBron James Por su parte, LeBron James, que este año se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA, ocupa el cuarto lugar con 119,5 millones de dólares mientras que en quinta posición aparece el boxeador mexicano Saúl, Canelo, Álvarez con 110 millones. Los golfistas estadounidenses Dustin Johnson, 107 millones de dólares, y Phil Mickelsen, 106 millones, figuran en el sexto y el séptimo lugar, respectivamente, tras su salida del PGA Tour y su incorporación al controvertido LeBGolf Saudi. Stephen Curry, 100,4 millones de dólares, Roger Federer, 95,1 millones, prácticamente al completo por sus negocios al margen del tenis, y Kevin Durant, 89,1 millones, cerraron, en este orden, el, top 10, de los deportistas mejor pagados del mundo.